Hola, hola mis amigos del Tour. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto realmente. Estamos muy nerviosos hoy acá en La Guardia. Hoy domingo 18 de diciembre, donde va a jugar la selección. En un rato nomás va a jugar la selección. Nosotros estábamos firmes acá con las carreras. Donde van a correr, en la segunda carrera, 250 metros. La Mafi, la Angatera 1, Agustín, Los Pinillos y Pandemia, Angatera 2, Pancho, San Jaime del Rincón. Juega la selección y nosotros estábamos con las carreras, estamos con la segunda. Vamos directamente, vamos a ir directamente a las gateras. Atención, todo listo. Todo listo, largaron. Segunda carrera, disculpe, 250 metros, rápidamente la tercera delantera. El número 2, Pandemia que tira ventaja sobre el número 1. La Mafi, la Poco Metro para el disco por tres cuerpos de ventajas. El número 2, Pandemia sobre el número 1, La Mafi y cruzaron el disco. El ganador de la primera carrera, Pandemia, Pandemia, se impuso, perdón, a la segunda carrera. Segundo, la Mafi, la Mafi, la Mafi. Conforme se paga, segunda carrera. Ahí estamos con el pizarrón de la tercera carrera, 250 metros, donde corre Viborita y Picante. Ya estamos con lo de la tercera carrera, 250 metros. Ahí vemos a Viborita, Ema de Laguna, Paiva. Y allá, allá entró a la pista. Que van a tener a tres, Picante, Jerez de la Guardia. En instante se viene, se viene la tercera carrera, 250 metros. Todo listo, puede largar. La regaron tercera carrera, 250 metros. Mano a mano, Viborita con Picante. Hace delantera rápidamente, Picante que tira ventaja sobre el número 1. Viborita, Poco Metro para el disco con un cuerpo de ventaja. El número 2, Picante, sobre el número 1. Viborita y cruzaron el disco. ¡Viva! Marcador oficial de la tercera carrera, 250 metros. Ahí vemos... Sí, de la tercera carrera. Picante, Jerez de la Guardia. Segundo, Viborita, Ema de Laguna, Paiva. Fue ganada por un cuerpo conforme y se paga la tercera carrera. ¡Oh, morio! Ya estamos con los de la cuarta carrera. 400 metros, gran desafío. Eso es si gana de fuego con Marcelito. Derruta 1. Y por último vemos a Don Pitu, Campolo del Bañado. En el instante, gran desafío. Cuarta carrera, 400 metros. Si gana de fuego, verso Don Pitu. Todo listo. Largaron. Cuarta carrera, 400 metros. Si gana de fuego, mano a mano con Don Pitu. Rápidamente hace la delantera. El número 2, Don Pitu. Tirando ventajas amplias sobre el número 2. Si gana de fuego, ¿qué quiere descontar? Pero se resiste el número 2. Don Pitu sobre el número 2. Si gana de fuego, poco metro para el disco. El número 2. 1 y cruzaron el disco. Cuarta carrera, gran desafío. Se impuso Don Pitu de Campolo del Bañado. Segundo si gana de fuego. Fue dirigido por Matías Pinto. Conforme y se paga la cuarta carrera. Ahí vemos al ganador. No se apuren, ¿eh? Quetito ahí. Vamos a sacar para el feo. Quetito ahí, por favor. Ya están los de la quinta carrera. Donde corre el patroncito, Luciano Belvesia. Última carta, Fabián de la Rosa. Y la avispa, Tavo de Santa Rosa. Todo listo. Largaron quinta carrera, 260 metros. No fue de la partida del número 2. Última carta va mano a mano el patroncito con la avispa que hace el número 1. Patroncito tirando ventaja. Pequeña sobre el número 3 que hace riste cabeza a cabeza. Pico a pico. Pequeña ventaja. Vea el número 1. Patroncito sobre el número 3. La avispa y cruzaron el disco. Aguante que vamos a sacar para el feo ya. Así que yo la subo, después la veo más tarde. Los de la sexta carrera. Le doy el resultado oficial de la quinta. 260. Ganó el número 1. El patroncito Luciano Belvesia con Matías Pinto. Segundo, la avispa Tavo de Santa Rosa. Fue ganada por Medio Pescuezo. Conforme se paga y ya estamos con lo de la sexta carrera, 290 metros. Ahí lo vemos Angelito. Nico de Laguna Paiva. No, no. Este no. Este no es el de Laguna Paiva. Esta es Doña Mari, Emi de la Guardia. Con Lázaro Ariel Sánchez. La que vimos allá. La que vimos allá lo lejos. Ese sí. Ese es Angelito. Nico de Laguna Paiva. Con Mirko Acevedo. Y ahora está ingresando la matadora Macedo Delvesia. En instantes se viene. Se viene la sexta carrera. Todo listo. Largaron sexta carrera. Rápidamente. Pasa de la pitaza delantera. El número 1. Angelito que tira ventaja sobre el 2. Doña Mari que no se despega. Más atrás el número 3. Matadora. Pequeña ventaja del número 1. Angelito se ve Doña Mari que va descontando. Más atrás a dos cuerpos. El número 3. La matadora. Y cruzaron el disco. Marcador de la sexta carrera. Ahí vemos al ganador. Angelito. Segundo. Segundo. Doña Mari. Y tercera matadora. Tres cuartos. Dos cuartos y dos cuartos. Arrimando. Presentando. Presentando. Vamos. Arrimando. 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 Mucho chico. Vamos rápido. Arrimando. Presentando. Ya estamos en la séptima carrera. Ahí lo vemos a Testa Rosa Villalba de Colastiné. Que va a correr mano a mano con Socio Oculto. Que eso también entró a la pista. Socio Oculto. Nieva de Oro Verde. Paraná. Entre Ríos. Se va a enfrentar acá a la local. A Testa Rosa. La montura es aquí de Villalba. Ahora en instante se viene esta gran carrera. Entre Santa Fecino y Entre Rianos. Largaron. Séptima carrera. Al 330 metros. Gran carrera. Ante Testa Rosa y Socio Oculto. Cabeza a cabeza. Pico a pico. Ventaja de un cuerpo del número uno. Testa Rosa sobre el dos. Socio que va descontando. Se resiste el número uno. Más atrás el dos. Socio Oculto. Se impuso Testa Rosa en la séptima carrera. Ahí estamos con el ganador. De esta gran carrera. Séptima. 330 metros. Testa Rosa Villalba de Colastiné. Segundo Socio Oculto. Nieva de Oro Verde. Fue ganado por un cuerpo y medio. Conforme se paga. Testa Rosa Víctor Vaz. ¿Qué es Testa Rosa? ¡Vamos Testa Rosa Víctor Vaz! Me acompaña, me acompaña. Al río arriba. Ponerle los mil, los mil, los mil y vení. Seguimos de vuelta. Los dos mil arriba, los dos mil arriba. Eclipsada, eclipsada. Los dos mil, los dos mil eclipsada. Vamos y vamos rápido muchachos. Se viene el plato fuerte. Octava carrera, gran clásico navideño. 280 metros. Ya están ingresando a la pista. Donde van a correr Pucará, Tilio de Santo Tomé. Eclipsada, Hugo de la Guardia. Y Gaviota, Chiri del Puesto. Estos tres ejemplares correrán en este gran clásico navideño. Hoy, domingo 18 de diciembre de 2022. Donde salió campeón del mundo. La selección argentina. Vamos, Argentina. La primera que vimos hoy fue eclisada de acá, del local de Lugo. Con Matías Pintos. Ahora entró a la pista. Gaviota, Chiri del Puesto. Con Ezequiel Villalba. Nos faltaría únicamente Pucará. Que va a ser dirigido con Brian Tarragona. Y por último, Pucará. Ahí lo vemos a Pucará. Y ahora, Atilio de Santo Tomé. Va a ser dirigido por Brian Tarragona. Ahora sí, ya están los tres en la pista. Se viene este gran clásico navideño. Largaron el gran clásico navideño. 280 metros. Rápidamente se lantera el número de Pucará. Que tira ventaja sobre el 2. Y clisada más atrás. Gaviota, poco metro para el disco. Ya tiene un nombre. Gran clásico navideño. Se llama Pucará. Pucará con la monta de Brian Tarragona. Más atrás, eclisada. Tercero Gaviota y cruzaron el disco. Con el ganador de este gran clásico navideño. Pucará. Pucará, sí. Se impuso cómodamente Pucará. Segundo Gaviota. Tercero, eclisada. Fue ganada por varios cuerpos. Ganó muy bien. Tarragona, Brian. Felicitaciones. Muchas gracias a él. Más cerca, más cerca. Felicitaciones. Y bueno, veíamos que... Con mucha emoción, con mucha alegría. Sí, la verdad que sí. Terminamos el año bien. Gracias a Dios, como el año pasado. Pero terminamos con él también. Ganando un clásico. La verdad que muy contento. Bueno, que siga los éxitos y que termine bien el año. Muchas gracias. ¡Vamos, viejo, viejo, viejo! ¡Vamos, viejo, viejo, viejo! Vamos, viejo, 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 ¡Bucara! 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 Bueno Atilio, se corrió este gran clásico navideño justo hoy el día del mundial donde hemos salido campeón con nuestro querido equipo así que bueno felicitaciones Atilio un buen triunfo de Pucara. Bueno, gracias, gracias. Esta es una carrera esperada y bueno yo creo que ellos tienen muy buenas yeguas son muy buenas yeguas y como dije si voy a ir a correr un clásico a la guardia y acá estoy, ¿no es cierto? Gracias a Dios se dio y bueno contento por lo que el caballo hizo y contento por una buena jornada que hemos hecho hoy, ¿no es cierto? Así que les agradezco a toda la gente que me apoya a la gente que me ayuda a la gente que está detrás del caballo que es mi familia le agradezco un montón y bueno acá estamos contentos y les agradezco a todos, ¿no es cierto? Muchas gracias a ustedes que siempre andan las carreras que siempre estamos y bueno, acá estamos muchas gracias a todos les digo Bueno Atilio, terminando de una forma espectacular un año 2022 soñado Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios bueno seguiremos preparando para adelante, ¿no es cierto? hay un montón de carreras que van a salir y bueno hay que correrlas, ¿no es cierto? y bueno contento por el caballo y contento por lo que hizo el caballo y como está y como digo siempre gracias a todos y un saludo a todos los amigos míos y a todos los que andan detrás del caballo mil gracias Atilio que termine bien el año para vos para toda la gente del estudio y gracias por todo como siempre bueno migas, un millón de gracias a ustedes y que sigan un montón de siempre más como ustedes andan en todas las carreras haciendo lo nuestro, ¿no es cierto? y los felicito porque defienden lo nuestro y muchísimas gracias y que tengan un buen regreso como todos muchas gracias igualmente gracias Diego ¿qué pasó? ¿qué pasó Julio? ¿qué pasó Julio? ¿qué haces vos? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo Julio? estamos con la primera carrera 280 metros donde va a correr princesa soñada Cristian de Santo Tomé que ya ingresó a la pista y ya lo vamos a ver también al indio que anda haciendo sus piques preliminares el indio con Nano Ortiz en la montura en el cuidado del gringo del bañado en instantes se viene la primera carrera 280 metros largaron primera carrera 280 metros mano a mano princesa soñada con el indio rápidamente hacia delantera el número uno princesa soñada que tira un cuerpo de ventaja sobre el número uno el indio que va descontando se resiste el número uno princesa nos tocaron la filmación y cruzaron el disco marcador oficial de la primera carrera la primera carrera 280 metros ganó princesa soñada Cristian de Santo Tomé segundo el indio gringo del bañado conforme se para la primera carrera ¡Vamos rápido muchachos! ¡Vamos rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos rápido! 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 cara blanca, se llama prestamista, le gana por tres cuerpos a Don Emilio y cruzaron el disco. El jugador oficial de la novena y última carrera ganó prestamista de Pedro, segundo Don Emilio conforme se paga esta gran reunión hípica hoy, el día del mundial que salió campeón en la Argentina, felicitaciones a todos los argentinos, por supuesto, principalmente al equipo querido, inolvidable va a ser este día. Suerte para todos.